Quizá fue un hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto, ah, pero mi tristeza sólo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir, y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo, hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible, lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras, y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando me enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo que yo no me enfrentaba como en lucha al espejo, y fui implacable como vos, mas no fui tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis óbribos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos por si acaso, miro como te vas adentrando en la niebla, y empiezo a recordarte. Gracias. 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 Gracias.